Cumbia, cumbia, suena esos cueros timbaleros, ojo, música desde caleta, quédate en casa. Cumbia, cumbia, suena esos cueros timbaleros, ojo, música desde caleta, quédate en casa. Cumbia, cumbia, suena esos cueros timbaleros, ojo, música desde caleta, quédate en casa. Cumbia, cumbia, suena esos cueros timbaleros, ojo, música desde caleta, quédate en casa. Tantas caleñas tan lindas que hay, y yo no sé a quién mirar, tanta loquita para besar, y yo no sé a quién amar. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien plantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien plantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien plantó. Las caleñas con su caminar me hacen delirar, son rosas de un jardín de amor que alguien plantó.